Monarquía o República. El debate impulsado desde el sector de la izquierda de forma intermitente y sin mucho convencimiento se visualizó el pasado fin de semana en el Congreso Federal del Partido Socialista, cuando una proposición que abogaba por explorar la vía republicana se coló en la agenda de los socialistas sin excesivo éxito. Coincidiendo con el tercer aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, la última encuesta de NC Report para la razón ha testado entre los españoles la implantación que tiene el actual modelo de Estado. Una amplia mayoría se muestra partidaria de mantener la monarquía parlamentaria sin ampliar sus horizontes más allá de lo establecido en la Constitución. Aunque la mayoría de cargos locales y ayuntamientos socialistas catalanes da la espalda a la organización del referéndum independentista unilateral, anunciado para el 1 de octubre, un puñado de socialistas díscolos mantiene el pulso a la dirección del PSC. El Partido Socialista catalán insiste, sin embargo, en que sus ayuntamientos no harán cosas ilegales. Un incendio en Huelva arrasa desde la noche del sábado buena parte del espacio natural situado en el entorno de Doñana, llegando a alcanzar algunas zonas urbanas de Mazagón. La presidenta andaluza Susana Díaz ha reiterado ante los medios que existen muchos elementos que llevan a pensar que puede estar el factor humano detrás. En este sentido, Díaz ha advertido de que la Junta de Andalucía pondrá sobre la mesa todos los mecanismos legales para que las zonas afectadas por el incendio no sean destinados a otros usos. Los acuerdos recíprocos sobre los derechos de los ciudadanos se aplicarán en todo Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todas las partes de Inglaterra y Gibraltar. Esta mención expresa al Peñón en el documento presentado este lunes por Reino Unido con el Plan para los Derechos de los Ciudadanos tras el Brexit, amenaza con poner de nuevo el foco sobre la disputa entre Londres y Madrid sobre Gibraltar. Sobre el papel, el texto deshoye el punto 22 de las directrices marcadas en marzo por Bruselas para negociar el divorcio británico. En ella se establecía que ningún acuerdo entre ambas partes se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido. La decisión tomada por el presidente del Consejo Europeo supone de facto un derecho a veto para España y ha sido interpretada como una victoria para el gobierno español. Además, los líderes europeos también rechazaron en su momento que se otorgara a Gibraltar un estatus especial. Estos son algunos de los temas que recogemos hoy en Esa Actualidad. Finalmente el juez cita como investigados a dos concejales de Ahora Madrid por el caso del Open de Tenis. Ya dábamos la noticia la semana pasada, se puede hablar ya de un caso de corrupción en Podemos y con todas las letras, con el partido que se postulaba como precisamente el grupo en contra de la casta tradicional y la corrupción que sobrevuela a los partidos tradicionales y demás, empieza a hacer ruido. Yo antes de opinar voy a escuchar a Antonio. Es que me parece, esto me parece, sí, es de órdago a grande, a chica, a pares y a juego. O al no juego. Yo creo que en este caso es al no juego. ¿Hay juego o no hay juego, Antonio? Yo creo que no hay juego porque aquí incluso la providencia del juez los califica como querellados cuando solo se tiene una versión de los hechos que es la que presenta el Pepe, que es quien acusa, sin contrastarla de ninguna manera. Vamos, lo mismo que los que acusan a Partido Popular, por ejemplo, ahora. Oh, es que ahí ya está aprobada muchas cosas. Aquí en este caso es simplemente la denuncia del PP sin demostrar absolutamente nada y a partir de ahí hablamos ya de que el asunto es una corrupción a manzorga. Y la valoración del juez como para determinar que sean citados en calidad de investigados. En calidad de querellados. Dice la providencia que vosotros que sois muy providentes seguro que lo entendéis perfectamente. Fernando, yo... Pero no hay nada aprobado. Vamos, el primero partimos de una base. El Podemos es como cualquier otro partido y dentro de ese partido, pues lógicamente, pues tiene sus malas personas, sus ovejas negras. ¿Pero igual, igual? No, quiero decir que hay personas, hombre, en el Partido Popular, en el PSOE y en Podemos, pues hay corruptos, los hay porque es que son personas y es así. Pero lo que a mí me resulta muy gracioso es que incluso la valoración que tú has hecho es inaceptable. Y jurídicamente hablando, porque desde el momento que tú estás imputado se exige la dimisión. Tú estás imputado por la razón que sea. Porque si el juez te llama como imputado, él ha hecho una valoración de unos indicios, de unas pruebas o de unas manifestaciones, y para que tú tengas todas las garantías de defensa, te imputa. Que yo creo que también es un error, porque muchas veces eso lleva a que por quererte dar todas las garantías, políticamente te están matando. Y en este caso es lo que suele pasar. Y yo lo que digo es que se pone de manifiesto la hipocresía de este partido, la ruindad de este partido, que los hay que por mentir, sin que se haya abierto la más mínima pieza penal ni jurídica de ningún tipo contra ellos, han tenido que dimitir. Y estos señores que se les ha cogido, vamos, que se les ha imputado, se les ha imputado... ¿No están imputados? ¿No lo has dicho tú? No, no, no. Investigados. No, 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 no. Pero creo que es que están... A día de hoy los imputados son investigados. No, pero esta confusión trae causa de las explicaciones de Carmena, que sigue aquí en Juntilla nuestro compañero. Están imputados. Están citados. Investigados se llama ahora. Investigados para que vayan a declarar, como abogado, que le defienda. Con lo cual están imputados, con lo cual tenían que haber dimitido sin más. Y la mayor ruindad que tiene esta gente, no decir otra cosa, es quitar de su decálogo de ontología, de ética, de moral, política y demás, haber quitado para que la gente que se cree que somos tontos, haber quitado el, en el caso de tal, yo me comprometo a dimitir... Ya lo han quitado. Yo soy de los que al final ya terminan diciendo, pues que aquí no dimita nadie. Porque claro, si solamente tienen que dimitir los de la derecha, pero los de la izquierda se les permite todo... Ojalá dimitieran todos. Un momentito, por favor, nos pedía la palabra Pablo. Sí, vamos a ver. Esto es una consecuencia lógica del exceso de extrapetitum que diríamos nosotros que hace Podemos con respecto a los demás partidos políticos. Que se traduce en... Pedir demasiado. O sea, pedir demasiado a los demás. Yo cuando tengo alguna declaración de algún dirigente de Podemos, me da igual cómo se llame, solicitando la dimisión de alguien o pidiendo la reprobación de alguien, a mí me causa vergüenza ajena ver lo que ellos hacen y no se les cae la cara de vergüenza que es incluso más grave o por lo que están pidiendo la dimisión o la reprobación de otras personas que militan en otros partidos. Y esto tiene consecuencia, como lo que decía del extrapetitum, de pedir demasiado, porque para mí el pedir la dimisión o que la dimisión sea consecuencia necesaria y directa de una imputación o de una investigación es una aberración. Y es una aberración porque mientras que en una instrucción penal no se abre la fase de juicio oral, no hay nada. Y mientras que no haya nada nada más que de manifestaciones de unos y de otros, claro, evidentemente, ¿qué va a decir uno de izquierda sobre uno de derecha? Pues que es el peor del mundo, ¿qué va a decir uno de derecha sobre uno de izquierda? Que es el peor del mundo. Pero mientras que no se abre la fase oral, la fase de juicio oral, que es cuando un juzgado con la audiencia de ministro fiscal, si el delito lo amerita, ha visto que hay indicios suficientes, pruebas contundentes, indicios fehacientes de una posible consumación de un delito, se apertura el juicio oral. Es en ese momento cuando entiendo yo que habría que poner la obligatoria dimisión del cargo político de turno. Pero no cuando se le imputa, porque entonces se estaría llegando al paroxismo, decir, oye, yo que tú que eres de izquierda no me interesa que estés en el Ayuntamiento de Madrid como concejal, me invento una querella, me invento una denuncia, te llaman a declarar, no, no, no me invento, es que eso lleva pruebas. La querella no se admite porque la facultad del juez en una querella es admitir o inadmitir, y solo se admite una querella si lleva aparejada una fuerte, fuerte fundamentación indiciaria del presunto ilícito penal que se supone que se ha cometido. Pero eso no ha ocurrido. El juez ha admitido el trámite de la querella y le llama como investigado de esa querella. ¿Como querellado? Venga, pues admitimos la fundamentación de Carmena. Pero es, procesalmente hablando, exactamente lo mismo, porque en vía penal, y yo no soy penalista, José María me corregirá, hay dos maneras de entablar el procedimiento penal, de oficio, a instancia del Ministerio Público o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o mediante querella entre particulares. Y son exactamente lo mismo, van al mismo sitio. Al mismo. José María. Procesalmente, podemos distinguir cuatro fases en lo que es la calificación de una persona que esté en un procedimiento criminal, que es el de querellado, que es el de investigado, el de acusado y el de condenado. Entonces, la figura de querellado surge, desde el momento que tú presentas en un juzgado, un escrito de querella, ese escrito de querella lo tiene que admitir un juez, y el juez dirá, aquí hay causa, y por lo tanto, cito a estas personas en concepto de investigados, lo que pasa es que puedes poner la palabra querellado, pero es un símil, es exactamente la misma situación. ¿Por qué? Porque no lo cita como testigo, y por lo tanto tiene que venir a decir la verdad, lo cita con su abogado correspondiente y usted puede decir lo que le venga en gana. Entonces, si la provincia dice la palabra querellado, se está refiriendo a la situación de investigado. Al origen de la denuncia del ilícito, nada más. Claro, porque la figura del querellado, incluso cuando imaginemos que el juez dice, no, yo no acepto esta querella criminal, porque los indicios que usted me está diciendo, para mí son suficientes, o porque los hechos que usted está aquí relatando, no son delictivos. Y entonces la rechazo. Sigue existiendo la figura del querellado, porque tú puedes recurrir a una apelación a la audiencia provincial, y estás metido, claro, y estás metido en un procedimiento criminal, por eso la figura del querellado existe, y tiene unas consecuencias jurídicas, y la figura del investigado también existe, y esa se produce desde el momento que el juez lo llama. Ya puede decir, Carmen, a lo que le venga en gana. Esos son investigados. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me sorprende muchísimo que se le haya exigido, por ejemplo, al presidente de Murcia que tenía que dimitir, porque había habido un pacto con ciudadanos en el cual decía que era una exageración. Yo me acuerdo que tuvimos un debate aquí y decíamos esto, qué exageración, si lo suyo es pasar acusado. Lo que pasa es que la gente al final pone los términos y no sabe lo que significan, qué es lo que le está pasando a Podemos. Han puesto su código ético, la palabra investigado, la palabra imputado, que ahora ya no es imputado, sino que son investigados, sin saber cuáles son las consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú tienes unos concejales que consideran que para poder perseguir a unos señores de la época de Gallardón, no me sirve ninguno de los instrumentos, informes jurídicos que tiene el ayuntamiento, que tenía cuatro, ojo, y entonces contrato a dos despachos de abogados y a cada uno les doy 50.000 euros, y lo hago a dedo, estoy haciendo dos cosas. Uno, prevaricar, porque es una prevarización con un camión, esa es mi opinión como profesional, y en segundo lugar, malversación, las dos cosas a la vez. Por lo tanto, es que es un delito claro, es que podríamos estar discutiendo, por ejemplo, yo qué sé, oiga, ¿ha sido prevaricación o no? Si esos tres despachos de abogados, al cual yo le he dicho, denme un presupuesto, se lo ha dado este. ¿Eso lo podríamos discutir? ¿Ha sido más afortunado o menos afortunado? Pero ahora, que no exista nada más que uno, bueno, no hubo concurso, no hubo concurso. Yo se lo oí a este señor, y además le voy a dar 50.000 euros cuando la ley de contratos del sector público viene a exigir que haya un concurso a partir de 18.000 euros, por Dios santo, eso tiene que ser investigado. Brevemente. Y por lo tanto, tenían que haber dimitido de acuerdo con su propio código ético. A ver, sin extenderos demasiado para que dé tiempo a que os pronuncieis todos. Venga, César, por favor. Pues siguiendo la argumentación de mi amigo José María, que como abogado no tiene precio, macho. No, por eso sí lo debe de tener y mucho. Lo debe, ¿no? Se lo ha explicado, la minuta tiene que ser. Bueno, pues siguiendo ese argumento, la señora Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, de Podemos, están implicados en un delito societario, valorización de cadoles públicos y prevaricación. Vale. Y ya no voy a explicar yo lo que es lo querellado, porque ha quedado bien clarito, está claro. Pero lo que sí que es cierto es que todo esto se monta porque intentan buscar una explicación o un motivo para querellarse, para meter como corrupto a Gallardón y su gobierno, que fue el que firmó el Open de Madrid. Justamente con tres informes o cuatro informes del propio ayuntamiento que dicen que todo lo que se firmó en su momento era completamente legítimo y legal. Por lo tanto no había motivo, solamente uno, que era el motivo político. Y tú no puedes utilizar dinero público para lo político, para intentar llevar los tribunales a un político que ya en principio... Tenemos que avanzar brevemente todos. Bueno, pues yo he hablado a minuto, ya no... A modo de titular es simplemente que Podemos está justificando o está manteniendo que el fin justifica a los medios con tal de que de cualquier caso salga un caso contra el Partido Popular. Yo muy brevemente, si tú antes, Antonio, hablabas, que dabas por hecho, por probado todo lo que decía el señor Bárcenas, estos señores han reconocido, porque ellos han dicho que lo han hecho porque lo tenían que hacer, luego han reconocido los hechos. Estos entonces, para los que son de izquierdas que hablaban así de Bárcenas, para ellos estos ya están condenados. Hablando de políticas de izquierdas, si algo está definiendo las actuaciones de algunos partidos, sobre todo los situados en el extremo más de izquierdas, es la animadversión manifiesta, clarísima y explícita hacia la institución de la Casa Real y hacia la religión, antes hacia su apología del catolicismo César. Y es que no en vano parece que se resucita un eterno debate. ¿Monarquía o República? Pues bien, vamos a hacernos eco, tan solo por objetividad absoluta, de los resultados de la encuesta NC Report, que precisamente plantea esta disyuntiva. La opinión concreta de los encuestados con respecto a su imagen y valoración de la Casa Real es la siguiente, ahí lo tienen. La consideran buena o muy buena, nada más y nada menos que el abrumador 70%. Regular, el 13,7. Mala, muy mala, el 12,6, el 3,4 no responde. Eso sí, en cuanto a la predilección, preferencia de mantener la monarquía, nuestro sistema de monarquía parlamentaria o plantearse una república, también el resultado, lo van a ver, es absolutamente rotundo, pero acotan a que el rey no tenga más atribuciones que las que ahora están contempladas en la Constitución. Vamos a ver, compañero, la siguiente imagen, gracias, ahí lo tenemos, en comparación con otras monarquías, ¿cómo valoran la nuestra? Bueno, pues ahí tienen también el 42,7 igual, no establece diferencias significativas, mejor que la mayoría, el 46,8%, peor tan solo el 3,7. Bueno, yo creo que esa pregunta está respondida. Vamos a ver, la monarquía en España está asentada y dentro de lo que cabe es la jugada del rey, el papel que ha hecho el rey a lo largo de la historia, y tenemos un tema muy importante que tratar luego más adelante, ha sido un, en principio, bueno, pacificador, en principio ha sido neutral. Bueno, yo podría, tengo mis opiniones muy personales sobre si ha acertado o acertado exactamente en algunas cuestiones, pero bueno, en cualquier caso, en su inmensa mayoría de trabajo que efectúa a lo largo del tiempo, pues yo creo que es un papel interesante y el pueblo, ese pueblo que tanto decía mi amigo Antonio en el debate anterior, le apoya y le da el respaldo. Bueno, evidentemente, salvo ese 13%, que evidentemente está claro, porque no serán de falange española, serán más bien de Podemos los que votan esa cuestión. Lo que está clarísimo es que sí que es cierto que la ultraizquierda, la ultraizquierda populista, marxista, de Podemos, a veces en compañía del Partido Socialista, que esto es lo grave, sí que van a criticar, a intentar desbancar lo que es la figura del rey. Lo que pasa es que, claro, sabe el PSOE, que una vez se dice una cosa y otra vez se dice otra, porque Podemos lo tiene claro, Podemos, si fuera por ellos, sería esto Venezuela y tendríamos aquí a un pajarito que nos dirigiría a todo el mundo lo que hay que hacer, ¿no? Ya sabéis de quién hablo, del... El libro de WhatsApp. Exactamente. Por el pajarito, digo. Pues por eso, del amigo de Venezuela. Bueno, pues el PSOE, el problema que tiene es que juega a muchas bandas, dependiendo, de hecho, en el último Congreso intentó meter una... Claro, es que, teniendo en cuenta también que es que ahora toda la junta directiva del PSOE nueva, toda la directiva es la mitad de Podemos. Entonces, lógicamente, tienen que ir en contra de todo lo que sea tradicional español. En este caso, la monarquía. Mi punto de vista, por supuesto que el rey se le debe respaldar y apoyar, eso es evidente. Y es la más barata, es la monarquía en comparación a la república, por ejemplo, la francesa más económica, a los españoles no sale más económico, la monarquía que una república. Un euro no sale al año por español, el sostener a Casa Real, que hicimos el cálculo y el estudio en un programa especial. Bueno, no sé si yo no sería capaz de soportar ese esfuerzo, ¿verdad? Un euro al año, volcada a español, es una barbaridad. Pero bueno, quitando la ironía, que a lo mejor no se ha entendido, evidentemente yo me molesta sobremanera que no en este programa, sino en otra serie de programas o de tertulias, se saque un tema que los que estamos permanentemente en la calle no hemos escuchado jamás en la barra de un bar. Es decir, le preocupa cero, cero a los españoles. Y cuando digo le preocupa cero, es que yo todavía no he visto ninguna conversación en la barra de un bar entre cuatro o cinco amigos o un grupo de amigos hablando de si monarquía o república. Es un tema absolutamente forzado, es un tema en el que todos los medios de comunicación les estamos haciendo de altavoz a cuatro piraos, porque con todo mi respeto, a los piraos, a los piraos. Estamos haciendo de altavoz a esta gente que como no tiene mensaje de a mañana, nos quiere volver a retrotraer a hace 85 años, en las que unas elecciones municipales se convirtieron en un plebiscito sobre monarquía o república. Eso no va a volver a pasar en España, eso no puede volver a pasar. Lo que no puede pretender un partido que representa a cinco millones de votantes, con todo el respeto que eso merece, es meter en el flujo político de una sociedad cuestiones que están absolutamente superadas. Y eso lo hace no solamente porque eso se les haya ocurrido así de la noche a la mañana, sino porque no tienen un mensaje de construcción, ni un mensaje de proyecto para un país que lo único que quieren es destrozarlo. O porque sí conviene para el proyecto que tengan idealizado para este país. Creo que esto es bastante, un poco más amplio. El asunto monarquía o república como forma del Estado no se le ha planteado nunca al pueblo español. No se ha planteado, si queremos monarquía o república, desde la transición. Estáis llamando ignorantes y analfabetos a 90% de españoles que votaron en el 78. No, no, estoy diciendo que Suárez, lo comentó, vamos, que lo metieron en la Constitución porque no quisieron hacer un referéndum en ese momento, textualmente dijo él porque se perdía. De allí para acá nunca ha habido una manifestación refrendada por la población sobre el modelo del Estado. De ahí a decir que el 90% sois monárquicos y el 10% sois republicanos, no me incluyo yo en ninguno de los dos, porque yo soy ácrata. Cada uno lo que puede. Entonces es muy complejo. Es decir, fiar de si España es republicana a una encuesta de estas últimas que han salido o es monárquica, pues me parece un poco que hay que valorarlo con la frivolidad de las encuestas, lo mismo que valoramos cuando se refieren a partidos políticos o se equivocan cuando hay elecciones. Entonces ahí está eso. Y en cuanto a que sea más barata o sea menos barata, pues entiendo que una presidencia de una república o lo que gane la jefatura del Estado y toda su familia, pues no sé cuál será más barata o cuál dejará de ser menos barata. Pero ahí está todo un contubernio familiar, mientras que en una jefatura del Estado republicana está el jefe del Estado y ya está. El contubernio clientelado. Y en tanto en cuanto eso de que las monarquías o las formas del Estado sean eternas, pues no, aquí tenemos Grecia por poner un ejemplo, que deja de ser monárquica y no se ha hundido el mundo. Bueno, nos vamos a publicidad, si os parece, compañeros, para no rebasar nuestro límite y a la vuelta dedicamos unos minutitos a que respondáis los que todavía no lo habéis hecho. Hasta ahora.